¡El estropajo! ¡El reflejo arriba y me arrefeo bajo! ¡Ay yo tallo tallo con el estropajo! ¡El reflejo arriba y me arrefeo bajo! ¡El reflejo arriba y me arrefeo bajo! Pirin pi va vida 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 pida vidavida ¡Cuando yo me baño me gusta reflegar! Pero me erre de la barrera cuando me toman a tallar Y mi le media modada me la cungs el masavecito Pero formate de bearshay me del высoto Ay me de lo de lo de lo mismo Así se bailan las migas señores 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 ¡Eso! ¡Eso!